¿Cómo llegás a salir a los medios nacionales como una... ¿Cómo se llega a eso? Con Casalón. ¿Cómo llegás a esa determinación? De saber que eso iba a tener puñadero. ¿Tenías conciencia? Sí, sí, por supuesto. Porque una cosa es... Sabemos quiénes son. Sabemos quiénes son los... Tenemos rumores de él. Si no lo contratamos, me lo contaron. Porque la comarca, diría el estimado del fiel, es así. Pero un día te vimos en la tele... En Casalón. ¿Cómo transitaste? Sí. ¿Y qué pasó después, digamos? ¿Qué generó? Es que ahora había un monolito, por lo menos generó un monolito. Sí. Una cosa que también... Todo este proceso me llevó a tener también... Haber vivido y a constatar... Es la fuerza contraria, ¿no? O a lo que yo me estaba enfrentando. A este pacto de poder. Me llamó a todo. O como lo llamamos desde el proyecto Artigas. Un pacto de poder tremendo. Compuesto por el político, lo judicial, lo privado. Todos organizados. Esperando a ver hasta cuándo yo podía llegar a claudicar. O decir, bueno, está bien, yo sigo acá. Lo que quería sola. Muchos pasan. Como el tuyo, no debe haber, ¿no? No debe haber sido nada más. ¿Hasta el primero a lo pronto? Ah, ¿cómo no? O va a ser el micrófono. Ok, ¿cómo no? Ahora sí. Ah, perdón. Gracias. Y es así que, sí, percibí, pude, tengo la dimensión de la fuerza que tiene este pacto de poder y que hay que enfrentarlo de una determinada manera. Y justamente ellos, uno de sus métodos es esconder, uno de sus métodos es que todo quede cajoneado, ¿no? Entonces, uno de los objetivos de Casa Nueva era que todo quede expuesto, que sea parte de la agenda nacional. Que ya quede todo plasmado, porque también yo previamente había probado de otras formas, de las formas que tendrían que ser, que tendrían que dar resultados. ¿Cuál? Por ejemplo, el camino de la justicia. Transitar los pasillos, consultar cómo avanzó. Dije, bueno, empezó todo este proceso, realizó las denuncias, la justicia no actuó, no actuó. Un poco saliendo de los medios, porque antes de Casa Nueva también, sí, denunciaron los medios, también, no, no era suficiente. Ellos eran más fuertes. Y dije, no, 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 no voy a resignar. Sólo no puedo. Esto tiene que quedar, o por lo pronto se tiene que exponer de una vez por todas y de una vez. y así fue como de una manera por supuesto muy consciente muy, muy, muy razonada elegí Casanueva ¿por qué? porque ahí por ejemplo Casanueva es un ejemplo de cómo operan los Echeverrios Códigos 2 y el pacto de poder por ejemplo Casanueva ahí en la tranquila entra donde está el monolito están las tierras de la escuelita agro-técnica de los Echeverrios Códigos 2 cerró entonces dije es en Casanueva para que se focalice justamente ellos hacían traccionaban y trabajaban de manipular a los medios como para que fuera el foco hacia otra cosa ¿no? por ejemplo por ejemplo a quienes me acompañaban y nosotros decíamos bueno acá se robaron las tierras de la escuelita y tal fue así y así automáticamente ahí está uno de los resultados positivos que el escuelo el operador Jorge Pedro Agustín automáticamente me dio a los 24 horas y yo no llegaba pasando nosotros salen a los medios y dicen sí hay que googlearlo nomás esto si efectivamente si efectivamente esas tierras los Echeverrios corruptos no dijo Echeverrios corruptos esos Echeverrios este si se quedaron con esas tierras enseguida salió solito solito ¿por qué? porque fue durante su gobierno ahí está uno de los primeros resultados de haber ido a casa ¿quién? es fantástico el impersonal ese se quedaron bien Busti le suelta la mano porque dijo historia a nivel nacional ahí está todo ese lío que había ahí afuera que lo magnificaban etcétera etcétera con interpretaciones forzadas estigmatizantes también subestimándome este y también cortando mi libertad ¿no? de poder estar con quien quiera acompañada y con quien quiera yo dejo mis amigos que todos elegimos a nuestros amigos porque esos no y otros sí eso me hizo acordar a un comentario que me publicaron en las redes cuando conté que te iba a acompañar alguien me escribió elogio ¿no? vos una persona tan criteriosa con ese trayecto no te sentís usada políticamente y creo que sobrevuela bastante en la comarca la cuestión de tiene razón pero con grabores claro como que una mujer no toma decisiones sino que es usada políticamente o etcétera usada absolutamente eso también hubo esa ese primer o esa cosa también es muy brutal ¿no? que a una mujer enseguida no fue le llenaron la cabeza le llenaron la cabeza entonces no yo tomo mis decisiones las pienso este las son actos propios entonces bueno justamente este libro también es eh es es realmente es muy muy eh muy interesante porque ha disparado eh muchísimos temas de manera multidireccional ¿no? este libro uno de ellos es ese de que si una mujer puede ser organizarse de determinada manera pero con determinado objetivo no voy a hablar de cosa todos lo conocemos pero bueno explicado por mí recién en cuanto a que quería que se visualice lo más posible la corrupción entre otras cosas pero bueno uno de los temas es este de de análisis de estos temas que dispara a la misma que es este como una mujer eh es subestimada que no no tiene largo alcance no puede tener un objetivo este puede ser cualquiera en mi caso bueno tiene estas características porque justamente a quien se enfrentó este es una magia y a la magia hay que enfrentarla con fuerza con fuerza primero la enfrenté como dije hace un ratito este desde el punto de vista judicial continuó por supuesto ¿no? efectivamente esto va a quedar en orden como siempre vi los otros pero ellos tienen esas fuerzas subterráneas esos teléfonos lo que yo siempre vi en casa que entraba un gobernador entraba un fiscal entraba un juez entraba y cerraban ¿no? y yo entrando papeles por tribunales y ya estaba todo ya arreglado este de manera corrupta ¿no? ese es uno de los temas por ejemplo que hay para que se está analizando bastante la cuestión de género justamente se ha generado una denuncia en el Fuerzo Federal por violencia económica de extorsión que es una figura que contempla la ley del 100485 de violencia de género porque el fiscal el Federico delgado cuando investiga en 6 meses lo que jamás investigó en 10 años la justicia de los propios llega a la conclusión o sea lleva los expedientes hacia homogropía los analiza como grupo de fiscales y una de sus conclusiones es justamente a la violencia económica eso de decir bueno son mujer que en mi caso presenta un determinado capital importante entonces no te dan ningún puesto en ningún lugar no te permiten desarrollarse no te permiten producir y te van aficiando en todo sentido ¿no? por supuesto que muy económico el hecho siempre de estar en la periferia de no poder acceder a la información y y bueno así fue como el fiscal Federico Delgado presentó una denuncia por violencia económica de extorsión ratificada por los grupos de trafejas o sea yo tuve que mis derechos no están garantizados acá en el Carrejo para nada para nada por eso este bueno pero llegó un momento que la justicia tiene federal tiene que remitir a la jurisdicción y acá estamos que aún aún eso está camponeado pero por supuesto muy ahí está ahí está ahora iluminado ¿no? iluminado y magnificado así que todo también tiene esa ¿después del libro apareció algún paso nuevo en la causa? ¿pudiste avanzar con algo? sí en realidad a partir de Casa Nueva en la que justamente esa exposición porque no es que uno fue a Casa Nueva con toda esa unidad porque sí no más ¿no? pero sabíamos sabíamos que estábamos preparados también sabíamos que iba a haber una primera un primer tramo el que fue ¿no? nunca imaginamos tanta violencia pero no tanta violencia pero como están acostumbrados acá en un punes estaban con todas las cámaras enfrente y bueno Luis Miguel Echeveré diciéndole a Bordet che Gustavo llamame a través de todos los canales a nivel nacional llamame acá todo la policía diciéndole llevándole una notificación a mis hermanos diciéndole restricción hay una mujer ahí adentro que está siendo vulnerada acá hay peligro y mis hermanos desobedecieron eso es el día de hoy bueno pobre dice motivo están siendo investigados y una fiscal solicitó que sean investigados por coacción agravada que es un delito que está certificado para la condena por entre 5 años y 10 entre 5 y 10 años de prisión no excarcelable por desobedecer ¿no es cierto? a la autoridad de manera pública ¿no?